La iniciativa del mundo laboral IREQI por el retorno a casa de las personas presas y exiliadas da por finalizada hoy su labor mediante esta manifestación en Gasteiz en la que se han reunido personas de diferentes puntos de Euskal Herria. Habéis dedicado todo este curso a hacer una recogida de firmas. ¿Qué tal ha ido esa recogida de firmas? Bueno, pues ha ido muy bien, estamos muy contentas. Y bueno, pues ha sido duro porque al principio estuvimos los tres primeros meses, de octubre a enero, exclusivamente trabajando dentro de lo que es los centros de trabajo, por lo cual es un trabajo de hormiguita, tienes que ir persona por persona, es un trabajo que cuesta bastante tiempo, pero bueno, la verdad es que la gente firmaba, no hemos encontrado problemas. La tigre o querés, la tigre o querés, la tigre o querés. ¿Y para qué y quiénes van a ser los depositarios de estas firmas? Vale, bueno, en principio te puedo dar la cifra de ayer, que eran ya 77.000 y pico. Hoy mismo me están viniendo, colaboradores de la iniciativa IREC y me están dando, pero bueno, algo así, 78.000, 70.000 firmas recogidas en toda Escalería. Me preguntabas también para qué se utilizarán estas firmas o en manos de quién depositaremos. Y bueno, la idea es depositarlas en un organismo que hoy en día, bueno, engloba en su centro tanto a sindicatos de Euscalería como a organismos que trabajan en el tema de presos y refugiados, que es el Foro Social. Acaba de celebrar el cuarto Foro Social, justo con el tema del retorno de personas presas y huidas. Entonces, bueno, hemos decidido depositar todo este paquete de solidaridad, estas casi 80.000 firmas en sus manos, para que ellos luego hagan un trabajo político, institucional más serio, digamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!